un vídeo más de placas con mario pero esta vez versión día de los muertos estamos en la misión baja california cerca de rosarito pero este vídeo vamos a hablar de cómo dar de baja un auto con el dmv por internet no vas a tener que ir a un lugar lo vas a poder hacerlo desde tu teléfono y computadora síguenos hoy se celebra el día de los muertos en méxico y todo latinoamérica pero hoy conocimos al señor margarito de la misión baja california que es un agricultor que siembra las flores del día de los muertos y fuimos a visitar rancho los gonzález en la misión venimos aquí a comprar unas flores cempasúchiles algo así de los días de los muertos venimos aquí donde los crecen en la misión vamos a mirar si podemos comprar unas flores quería saber si este me vende unas flores eso es todo este venimos con mi familia y esto va para para la venta aquí local 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 se va a ver ya 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 ha salido varias nomás acá tengo aunque chula cuánto tiempo desde el momento que es a mí ya seis meses y medio seis meses tres tres qué chula y aquí agarran la semilla o con el proclones no no hay que encargar la de o si hay que encargar la de estado de sanidad o si hay que pensar que venía de acá esto si si no 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 yo diga yo pensaba que venía la semilla de acá pues no no ah es esta esta yo me acuerdo que hace poco estaba metiendo semilla de san quintín de esta lo que pasa es que esa compañía creo que tenía por acá este su 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 compañía eh laboratorio si y ya nomás la enviaba para allá ahhh y de allá la repartían para acá pero ellos hacían todo el movimiento así como el pemex si jajajaja jajaja mira vengan para acá ya para que miran las flores Buenas tardes Mi esposa Marisela Está el olor de las Sí, ¿verdad? Mira Parecen como Sartas de tabaco Que ya están listos Tiene 10 monjes cada Y estos ya van para Aquí para la gente Y aquí está La Donde siembra Esta ya está muy deteriorada Pero ya está Que ya mira, está muy bonita O así es la que miramos Del otro lado Sí Wow ¿Y desde qué horas Comienzan a cosechar ya para Para el corte De aquí Regularmente son 3, 4 días Pero anda uno Así Desde la mañana Hasta que oscurece Entonces esta es la temporada Ahorita fuerte No, ya ahorita Ya prácticamente Ahora la gente Se suerte ya de todo Ahorita viene uno Por mil quinientos Ya viene uno Por cuatrocientos ¿Ya está listo tú? Para darle No, pues le estoy ayudando A mi tata Eso es todo Eso es todo, viejo Eso es bonito Sí, ¿no? Sí, vamos a pasarle acá Mira, mira Allá está bien abiertita Bien bonito ¿Son de dos colores? Tienen dos Porque uno está negro Y el otro tiene Es verde Centro verde Entonces unos son Hay unos de centro verde Sí, ahí se mira Y el de la esquina Es centro verde Y el del rojo Para acá Es centro amarillo Muy bonito El de centro verde Y ese es centro verde Pero se va haciendo amarillo Acá había mirado el amarillo Pásenle Tómense allá Foto Ahí va otra moto Entonces la venta se comienza Cuatro días antes de la fecha Sí, regularmente cuatro días Fuerte De que uno tiene que estar aquí Pues mira, están llevándola Sí Es que la razón que digo Porque mucha gente no sabe Desde dónde comienza Y ahorita Les digo a mi familia Pues Vamos a conocer Desde donde crece Desde donde nace Y de ahí sale la tradición Por ejemplo en julio Puedes venir y mirar Mirar este Mirar Cuando uno hace la plantita En julio Son tres semanas Cuatro Tres semanas Y poquito Y pum A plantar ¿Qué pasó amigo? Le dije a mi papá ¿Cómo está? Mire Ya estamos Pues igual que usted No No Ya con ganas de descansar Mira ahí viene No Ahorita le damos Otra Sí Otra Eso es todo ¿Le puedo agarrar un moche? Sí Claro, claro Sí Eh Mari ¿Cuánto más salir? No sé No sabes ¿Tienes desde la mañana? ¿Chambeando? No, tengo desde la tarde Oh, sí Concretamente me dice que vienen Pero vienen en 10 Pero Sí, está bien No se las quiero desatarar Nos vamos a Así con gusto Ay, con permiso Dale, dale, dale ¿Cuántos bolsos? ¿Cuántos ocupas? Uno Te voy a regalarlo No, oiga, no, oiga No, no, no Pues me traes una soda Cuando pases Ah, bueno Qué chulado Gracias señor Margarito Por las flores La Cali también le gustaron Las flores Y ahora Y ahora A contestar la pregunta Vámonos Ok, en tu celular De la persona que te compró En muchas ocasiones Las placas Determinar los impuestos Para el nuevo dueño Ok Entonces Vas a ponerle aquí Start NRD Ok Vas a poner un número de placas Por ejemplo Yo voy a poner Este Vamos a ponerle 9, 4, 1, 2 1, 2 Ok Y vamos a ocupar Los últimos 5 de la serie perfecto aquí me sale que es una sitio ok y es un 95 ok te va a pedir que verifiques y por ejemplo ese sí es que si no le presionas aquí y vas a poder este meter la información de nuevo le pones continuo aquí está decir para que ponga los datos de la persona a quien te lo compró ok aquí seller information que eres tú ok si es una compañía o es una persona normal pues aquí le pones dejas así ok que es que no que no es para la compañía dice es de seller company no ok aquí le vamos a poner jose luna ok y vas a poner tu dirección ok aquí apartamento perris california zona postal 9 25 71 esta es la dirección de nuestra oficina si usted quiere visitarnos si tenemos una oficina entonces es de la dirección aquí vas a vas a ir para abajo dice new owner information ok igualmente te va a preguntar si a quien sólo vendiste es una compañía a por ejemplo si si se lo diste si se lo vendiste a una grúa o aún a un dealer aquí donde vas a poner esta información que por ejemplo aquí no es no es una persona es una persona lo dejamos así vamos a poner el nombre a quien sólo vendimos y se lo vendimos a maría torres la dirección vamos a poner 8 vamos a poner 13 10 chamber lane avenue suite y y biker seo california 9 30 3 0 8 creo si quieren visitar la oficina de biker seo es de la dirección de nuestra oficina de biker seo pero vámonos con la vamos llenando más esto aquí vamos allá va a pedir la información del carro que aquí vas a poner el millaje el millaje por ejemplo ok y aquí le vas a poner actual si no es actual o si el carro ya pasó ya hace segundo motor pues le vas a poner exit mechanical limits si no sabes está descompuesto el donde mides el millaje le pones la actual ok pero por ejemplo yo le voy a poner actual mal hecho ok aquí le vas a poner que el día que lo vendiste es que aquí esta parte es muy importante ya que aquí va te va a deslindar de que tú ser responsable del carro que de ese mismo día del día que tú lo vendiste este deslindas ya no tienes nada que ver con el carro y este ahora responsabilidad del nuevo dueño entonces es muy importante que agarres toda la información ya si hace algo agarró un ticket o este tuvo un accidente pues no te venga a visitar la policía ahora este vamos a poner la fecha vamos a poner la fecha de noviembre y vamos a poner la fecha de hoy que es el día de los muertos con aquí y vamos a poner la fecha de hoy ok entonces hoy se vendió y vamos a poner la cantidad que lo vendimos por dos mil dólares ok aquí por ejemplo en esta parte tú se lo regalases a alguien a que ser un primo a tu hermano a tu papá o alguien o a quien sea le pones que es si lo regalas es a un familiar este no se te olvide de aprovechar el smart exam se llama family transfer entonces en esa información te lo voy a dejar saber en otro vídeo ok y ahí vas a poder saber cómo no para no hacer el smoke check y no pagar tanto los impuestos de esto aquí te voy a dejar link sobre eso pero si quieres más información de todo lo que hacemos aquí te invito que visites nuestra página que se llama aseguranza de auto puntocom aquí vas a poder este platicar con nosotros puedes cotizar los servicios aquí aquí por ejemplo puedes platicar con nosotros ok vamos a aunque aquí queremos un seguro vas a platicar con nuestro equipo entonces te invitamos que visites eso también que aquí si quieres hacer una cotización de placas también puedes hacer esto vamos a ver y en mi servicio de placas quieres pagar placas aquí puedes cotizar en vivo aquí mismo te damos cuánto debes de placas si visitas esta página llenas este formulario así instantáneamente instantáneamente vas a recibir cuánto vas a pagar de placas te invito a que visites nuestra página que se llama aseguranza de auto puntocom aquí vas a poder este platicar con nosotros puedes cotizar los servicios aquí aquí por ejemplo puedes platicar con nosotros ok vamos a aunque aquí queremos un seguro vas a platicar con alguien con nuestro con nuestro equipo entonces te invitamos que visites eso también que aquí si quieres hacer una cotización de placas también puedes hacer esto vamos a ver y en mi servicio de placas quieres pagar placas aquí puedes cotizar en vivo aquí mismo te damos cuánto debes de placas si visitas esta página llenas este formulario así instantáneamente vas a recibir cuánto vas a pagar de placas muchas gracias por mirar nuestro vídeo te invito que te suscribas a nuestro canal y toques esa campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos pero más que todo aquí abajo voy a tener un link donde puedes hacer todos tus preguntas del tv de seguros de las garitas lo que se te antoje aquí abajo vas a poder comunicarte conmigo que esperas somos placas con mario